Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a conocer la ciudad de San José. Vamos a recorrer su historia, vamos a conocer a su gente y también a la relación que tiene con la Universidad Nacional de Entre Ríos. Para ello, se acercó hasta allí nuestro compañero Gustavo Cirota y habló con Celia Bernas. Ella es profesora de historia, investigadora, e investigadora también de la historia de la ciudad de San José. Y comenzaron hablando sobre la fundación de la colonia y la conformación del Museo Histórico Regional. Lo vemos. San José fue la primer colonia agrícola que se creó en nuestra provincia. En realidad, el surgimiento de una colonia, yo diría en forma circunstancial, no fue planeada la fundación. Resulta que estos inmigrantes iban para Corrientes y cuando llegaron a Buenos Aires les dijeron que el gobernador Pujol había desechado ese compromiso con los inmigrantes porque habían pasado tres años y ya estaba en otro problema. Entonces, ¿qué haces? Venían varias personas, más de 100 familias. ¿A dónde ponerlas? ¿Qué hacer con ellas? Y a Cabo Abrecht se le ocurrió hablar con el general Urquiza. Y justo en ese momento Urquiza tenía el problema que la ganadería había aumentado y seguía aumentando y se fomentaba siempre, pero no la agricultura. Y este país necesitaba del agro. Y la gente que venía de Europa venía a trabajar la tierra. Así que se vino con manillo al dedo el conjunto migratorio que estaba en Buenos Aires. Y Cabo Abrecht se le ocurrió. Juan Zuríguez fue el agrimensor de los terrenos. Primero fueron a Libicui. Por Turquiza les dio libertad para evitarlo en cualquier lugar que les convenga. Pero no era apto porque eran bajos, los terrenos se inundaban. Entonces Uribe estudió este terreno acá y los trajo en barcajas hasta una calera que había donde hoy es el puerto de Colón o la ciudad de Colón. Y ahí desembarcaron. Y se da como fecha de desembarco el 2 de julio de 1857. En realidad el primero ellos ya estaban. Pero la posesión de la tierra, es decir, el desembarco a tierra, fue el 2 de julio. Por eso esa es la fecha que nosotros tomamos como fundación de la ciudad. En cuanto llegaron, claro, fue muy sorpresivo el encuentro con estas tierras. No había establecimientos, digamos, poblacionales. El lugar más cerca de la ciudad de Concepción de Uruguay. O si no, Paysandú que tenía que quitar el río. Entonces empezaron a fabricar sus ranchos con paja y barro. Y una vez que tuvieron donde refugiarse, empezaron a construir ladrillos y buscaron piedras, que también era piedra mora, y formaron sus cajas. Algunas al estilo, o la mayoría al estilo de Europa, pensando que caía la nieve, los techos a los aguas. Pero acá una sola vez cayó nieve y muy poca, en 1918, por ahí. Pero todos hacían al piso para tener el lugar donde habitar. Y abajo para poner los animales, como hacían en Europa. Pero no fue necesario. Entonces escribían a los parientes que quedaron en Europa. Vengan, que acá la tierra es fértil, el clima está agradable, no hay extremos ni de calor ni de frío, hay suficiente agua, eso es lo importante, y mucho para hacer las tierras son fértiles y se puede trabajar. Y hay uno que escribió una carta que es muy graciosa. Vengan, que acá el pan blanco hace sombra sobre la mesa, porque era alto. Ellos comían allá el pan de centeno, era chaquito y duro, porque hacían una horneada para todo el año. Acá se horneaba una vez por semana, generalmente. Y el pan blanco de harina de trigo. Todo era sorpresivo. Y aparte podían vender el trigo. Y Ortizia les facilitó la compra del terreno. Él desde el principio dijo, quiero que sean propietarios, porque tiene una generalidad. El propietario cuida su terreno y les saca lo necesario para vivir. Reyder fue un gran intelectual que tuvo la suerte de tener la colonia. Él había venido ya antes y era profesor en el colegio de Uruguay. Y Ortizia lo puso como administrador de la colonia. Era un verdadero intelectual, un hombre de literas, un hombre de ciencias, un hombre de mucha amplitud científica. Entonces, trató de que esta colonia triunfe en todas formas. Y cuando se cumplieron los cien años de la fundación de San Joté, entonces la población decidió armar un museo. Porque todavía estaban latentes todas las cosas que habían traído de Europa. En cada casa de la colonia había pero cantidad de material para ingresar al museo. Nos encontrábamos que nos decían, no, esto es nuestro. No, en el museo no, eso es nuestro. Entonces había que acudir a la mejor filosofía que uno puede emplear para llegar hasta el fondo del sentimiento del inmigrante, para hacerlo entender que en el museo las cosas se conservan porque hay gente especializada para ello. Así que poco a poco y lentamente estamos en el sentimiento del colono para que nos dé a aquellos objetos que podían ingresar para formar parte del museo. Y actualmente está tomando una dimensión internacional, efectivamente. Han venido ya dos veces técnicos y especialistas en museología de Nueva York porque les ha llamado la atención este museo. Por la disposición y porque es un museo de inmigración. En Manhattan hay uno, pero dicen que este es superior. Por la distribución y por lo que contiene. Porque cada objeto tiene una historia. Lo que se dona al museo es del museo y no sale. Eso desde el principio fue el concepto que hemos tenido los fundadores de ese museo. Lo que se dona no sale, lo que se queda ahí. ¿Quién no vio una fotografía de un abuelo? O el alado que tenía el otro. O la rasta. Ah, con esa rasta mi abuelo andaba por la chaca. Uno no dice. El otro dice. Ah, lo mismo que tenía mi abuela. Esa mantilla en la que usaban. Ay, sí. Un día encuentro una señora frente a un retrato. ¿Qué le pasa, señora? Lloraba como una criatura. Es mi abuela. Yo no sabía que estaba acá. Por eso yo digo siempre. Este museo es un museo de sentimientos. Es de inmigrantes. Pertenece a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras familias. Acá está ese lazo de unión, ese lexo. Que nos une a aquellos que quedaron allá y los que se detenaron. Y continuamos con este recorrido por la ciudad de San José, conociendo su historia. Y nuestro compañero Gustavo Cirota se reunió a continuación con Hugo Martín, quien es el director del Museo Histórico Regional de la Colonia San José. Les contamos que este museo es considerado modelo a nivel país y a nivel internacional, por la reserva técnica que posee. Es un museo interactivo, con matices de luces y de sonidos que captivan la atención y que hacen del recorrido un viaje inolvidable hacia el pasado. Los invitamos ahora a conocerlo y a visitar esta reserva técnica. Este museo fue fundado cuando San José cumplió 100 años, 1957. Museo, si por ahí museo uno dice cosas estáticas, cosas viejas. Y justamente no son cosas, son objetos que tienen vida. O sea, lo que uno trata de hacer acá con las muestras, con el montaje museológico, museográfico, es que cada pieza cuente una historia propia. Tengo esa olla que está ahí, que está al lado del plato, por ejemplo. ¿Qué te cuenta? Esa olla la usaba la familia Pralón, por ejemplo, para cocinar. Comían el guiso, tomaban la sopa después de cada trilla. O sea, cada pieza debe contar una historia, digamos, de vida. La gente lo toma como propio, digamos, la gente del pueblo. Es muy bueno ver, por ejemplo, gente mayor, que pasa cada tanto acá. Hola, vengo a ver el cuadro de mi abuelo, por ejemplo. O vengo a ver el traje de novia que mi mamá trajo hace 50 años. Eso está buenísimo, porque la gente lo siente como propio. Por ejemplo, tenemos una señora acá, que cada tanto pasa a ver el cuadro de sus padres. Entonces, viene, le reza, le cae una lágrima y queda. El museo tiene ya más de medio siglo de vida. Exactamente. ¿Cómo lo han ido trabajando? ¿Cómo lo trabajan hoy? Y bueno, hoy tratamos de que sea un museo cambiante, digamos, que tenga vida. Entonces, a través de las luces, videos, sonidos, historias, viene más vida. Y aparte que siempre cambiamos las muestras. Entonces, eso a él le da muchísima vida. Y eso requiere mucha dedicación, pero mucha pasión. Sí, mucho tiempo. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Yo hace muchísimos años que estoy acá. Así que, bueno, entonces, como que uno lo siente como más que propio. Más que propio. Así que, está bueno, o sea, está bueno. Lo recorremos y nos vas contando. Pero como no sé, vamos nomás. Suerte que esto es municipal. Así que tenemos muchísimo, muchísimo apoyo tenemos. Y entonces, eso es bueno. ¿Y la nación y eso? No, jamás. La casa, me dijiste en 1885. La casa en 1885. Y acá, toda esta parte acá era en su momento lugar donde guardaban carruajes. Ah, mira. Los niños de casa. Toda esta parte acá. Y después ya se hizo, este sector se hizo en la década del 70, 80 casi. Así que, bueno, entonces. Pero sí, el traje del sacerdote. Del sacerdote. Sí. Sí, tal cual. ¿Y esto era? La casa de la administración donde vivió Alejo Peire. Alejo Peire. Exactamente. ¿Ves lo que es la parte del corrector para análisis deformes? ¿Y esto? El force. El force para ayudar al niño a que nazca. ¿El boticario? Exacto, la botica. La galera. El corrector para análisis deformes también. Sí, sí. Para los bueyes. Claro, para los bueyes. Para que tiren, digamos, en forma pareja. Esto era para fumigar. Ah, mire. Fumigar, sí. Sí, esto sí me daba cuenta, pero... Claro, porque una de las grandes plagas que hubo, como en todas partes, fue la langó. La langó. Sí, sí, sí. Bueno, esto sí, la ensayaba. Eso, por eso. Claro, sí. Justamente, arados, bueno, para poder sembrar. Y el galpón o el granero para poder guardar las cosas. No, lo que eran las... Las marcas. Qué guay. Y la gente... Trajeron los suizos, por ejemplo, trajeron las plantas. Claro. Vides. Para poder sembrar, para poder cultivar la tierra, para poder... Para la suba. Y eso ahora se recuperó un poco. Se recuperó, por suerte, sí. Pero el tarro. El tarro lechero. Otro de los oficios que estuvo acá hasta no hace tantos años. La gente todavía del campo venía y, bueno, que se veía la leche. Cuando yo era chiquito, todos los días el lechero venía. Exactamente. Con la leche, sí, sí. Bueno, estamos, digamos, en lo que es la parte que no se ve. Esta es la reserva técnica o depósito museológico. No es lo mismo, digamos, guardar metal que guardar madera que guardar telas, por ejemplo, o losas. Cada pieza se debe guardar bajo un clima diferente y con un cuidado diferente. Porque lo que más sufre, por ejemplo, es tela, madera, papel. O sea, libros, vestidos. Eso, por ejemplo, sufre muchísimo los cambios del tiempo. Entonces, además, digamos que siempre haya un clima justo, digamos, que no fluctúe tanto. Sobre todo aquí que estamos en una parte que es muy húmeda. Entonces, por eso tenemos muchos deshumidificadores acá. Así que, bueno, estamos trabajando siempre acá. Se restaura también lo que uno sabe hacer o lo hace. Entonces, bueno, así que estamos bastante tiempo metidos acá adentro y nos encanta esta parte acá. Trabajamos directamente con cada pieza. Con cada pieza que te cuenta una historia propia. Porque la familia cuando dona, no trae, por ejemplo, bueno, te traigo, por ejemplo, una tacita o algo. Te cuenta toda una historia. Fue traída, fue usada por, o fue cuando mi mamá se había casado, fue regalo de boda. O sea, digamos, cada pieza cuenta una historia. Como hablamos hoy, cuando alguien dona una pieza, bueno, se ficha, se limpia primero muy bien y luego se la guarda aquí adentro. Bajo un clima, cuidado. Por eso yo, ustedes me ven con guantes a mí. Guantes, los deshumidificadores, los filtros de las luces también. Todo lo que ustedes ven acá es todo libre de ácido. Desde los muebles, los racks, los stands, todo es libre de ácido. Porque, para que las piezas, digamos, no sufran y tenga una vida útil más larga. Tenemos un auto, un Hodgkin, de 1905, francés. O sea, este auto cumple 110 años ahora. Así que también es algo que a la gente le gusta muchísimo. Y esa, por ejemplo, también es nuestra joya también. La gente queda impactada cuando vean, porque es un auto inmensamente grande. Cada cuadro emite algo también. Te comenta algo, te habla algo. Ese rostro es triste, ese rostro se vestían así. Y fíjense las diferencias sociales. Fíjense, por ejemplo, este cuadro. Sí. Esta es Teresa Ortiza de San Valiente. ¿Qué te iba a decir? Teresa. Aparte de las cuentas... Un cuadro tridimensional, porque fíjense que tiene relieve. La parte de acá y la parte de la roja acá tiene relieve. Cosa que no encontramos en ningún otro cuadro acá. Entonces, ya eso te marca una diferencia social. Y continuando con este recorrido por la ciudad de San José, su historia y algunos de sus lugares claves, visitamos también el Tiro Federal, de la mano de su presidente, Alejandro Esquivo. Recordamos que el Tiro fue el primer polígono de Latinoamérica, ya que fue fundado por inmigrantes suizos en el año 1859, dos años después de fundada la colonia San José. Los invitamos a conocerlo. Bueno, estamos en el Tiro Federal Argentino de San José, el primer tiro federal de la República Argentina y el primer polígono tiro de Sudamérica. ¿Y Tiro Suizo, como lo conocían? Tiro Suizo de la colonia San José. Así con ese nombre arranca, en el año 1859. Toda la comunidad San José participaba de lo que era el evento del deporte del tiro. Se trajeron, entre todos sus bagajes de cosas, sus armas. No solamente porque ellos la consideran, ¿no es cierto?, su elemento, su herramienta primordial, ¿no es cierto?, porque con ellos, ellos aparte de practicar su deporte favorito, ¿no es cierto?, la usan como elemento de seguridad nacional. Ellos, como reserva, ¿no es cierto?, que son en Suiza, obviamente encontraron en el arma de fuego, le encontraron la parte deportiva. Entonces, nace el deporte del tiro en Suiza, ¿no es cierto? Pero, bueno, tiene una razón por qué. Claro, sí, sí, sí. Y, bueno, ellos trajeron la tradición, ellos cuando vinieron acá, a los dos años que se funda la ciudad de San José, ellos enseguida, no que a los dos años, sino que enseguida mismo, ellos tiraban a campo a traviesa, claro. Cuando venían a un lugar, practicaban. Ataques se ordenaron. 1903. No de la forma que lo vemos, con la chapa. Ya con la chapa, ya que en el año 15, en el año 12, 15, ya estaba forrado con la chapa. Y en su momento era... Era un galpón. Y era la única institución deportiva social que había en San José. Claro, era lo único que había, deportivamente, deportivo y social. Luego que se hace todo esto, y otro que arranca con el nombre que dije al principio, como Tiro Suizo de la Cone de San José, por orden del Ministerio de Guerra, creo que estaba Riccieri. Eso es el Servicio Militar Oligatorio. Claro. Y bueno, se determina la creación de que los polígonos tiros pasen dentro de la órbita nacional, ¿no es cierto?, en la organización, y se llamen tiros federales. Entonces, con la denominación de Tiro Federal Argentino, cambia el nombre de Tiro Suizo de la Cone de San José a Tiro Federal Argentino. No recuerdo bien exactamente la fecha, pero creo que fue en el 1902. Entonces ahí pasa a llamarse Tiro Federal Argentino, ¿no es cierto?, y bueno, de San José. Como una cuestión de que por el servicio militar obligatorio y que los soldados concriptos debían hacer su instrucción en el manejo con el Mauser, ¿no es cierto?, se utilizaban los tiros federales para el aprendizaje y el adiestramiento. La escuela de tiro, del Tiro Federal de San José, que, bueno, como te decía, desde muy temprana edad, los chicos, con la autorización de los papis, se les da clases de tiro y aprenden un deporte que no es un deporte bélico, es un deporte individual. El deporte con armas de fuego es un deporte netamente pacífico. Es un deporte de mucha precisión, de mucha concentración. En la escuela de tiro recibimos chicos desde los 8 o 10 años hasta 15, 16, 17, lo que sea. Empiezan con aire comprimido, que es un rifle, esto lo usamos actualmente, son unos de Slavia, Chico-Lovaco, calibre 4,5, que es el calibre de competición. Y lo fundamental cuando entran a la escuela es lo que se les enseña las medidas de seguridad. Primero seguridad, después empiezan todas las técnicas de tiro, que es respirar, pararse, apuntar, concentración, muchísima concentración y eso. Básicamente el chico cuando viene lo que quiere es tirar, o sea, quiere tirar, lo demás no le interesa, él viene a tirar. Entonces no dejamos que tiren, que se divierta, que lo tomen con un juego, y a medida que él se va metiendo más en ese juego le vamos aplicando poquito las técnicas de tiro hasta que de repente salen. Hemos tenido la suerte de sacar muy buenos tiradores. Y en el programa propuestas de hoy los estamos invitando a recorrer la ciudad de San José, su historia, sus personajes, algunos de sus lugares claves y claro, su relación con nuestra universidad. Porque ustedes saben que en nuestra región el desarrollo de la avicultura se ha incrementado notablemente, por lo que la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece desde hace ya cuatro años la carrera de Tecnicatura Superior en Tecnología Avícola que está allí en la ciudad de San José. Estuvimos charlando con alumnos, docentes y también con el responsable de la sede. Este proyecto comenzó a fines del 2008. En 2009 arrancó la primer corte, el primer grupo y hoy por hoy estamos iniciando la cuarta corte con un total de 43 alumnos que están en estos momentos cursando. Me enteré de la carrera y hablando con mis viejos, bueno, sí, era una posibilidad de estudio que tuve y entonces aproveché. Y bueno, me gustó la carrera porque primero en la escuela llevaron los libros del Instituto Becario y estaba la carrera. Y empecé a buscar en internet online y a llamar a la universidad. Bueno, tengo un familiar que trabaja en una de las empresas, para una de las empresas de acá y bueno, me enteré de la carrera. Entonces salió la oportunidad de venir, trabajar y estudiar a la vez. Sí, nosotros tenemos hoy por hoy 43 egresados y cerca de 30 están trabajando en las empresas locales. Tengo conocidos ahí en la empresa, compañeros de trabajo que han hecho esta carrera y me han dicho que si bien es difícil, pero se puede y es corta. O sea, son dos años y medio y hay que ponerse las pilas y cuando queramos acordar, ya vamos a estar en el último año. Así que está bueno. Está bueno, me gusta y quiero seguir y quiero terminar bien. Lo bueno de la carrera es que se está posicionando a nivel local ya como una alternativa. Tenemos chicos de San José, Colón mayormente, pero tenemos Villa Lisa, Uruguay, Concordia, bueno, ahora tenemos chicos también de Chajarí. O sea que de una buena parte de la costa del río Uruguay digamos tenemos alumnado. Es una alternativa más que positiva para San José. Y me está yendo bien porque la escuela de la técnica, en realidad la base de la escuela de la técnica eran las materias que nos están dando ahora, así que no, no se me complica mucho, no es tan complicado para mí. En realidad yo sabía que la carrera empezaba más adelante y el curso, bueno, era como para orientarnos más o menos, empezar en actividad o refrescar más la memoria, digamos. Yo hacía rato que no iba a la escuela, en el 2003 terminé el secundario, así que se me hizo un poco difícil al principio, pero ahora ya como que vamos agarrando ritmo. Yo creo que vamos a andar bien y nos quedan tres años por delante, así que con ponerle pilas. Creo que me veo terminando, terminando bien la carrera y con título. La verdad de mi parte estoy muy agradecido con la empresa, con la facultad, todo por la oportunidad que tengo porque siempre mi meta fue estudiar y conocimiento no te lo quita nadie. Así que el día que uno tiene un título en la mano es un orgullo para cada uno y tratar de superarse día a día, eso para mí es la meta. Y llegamos al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas pueden volver a hacerlo a través de nuestra página tv.uner.edu.ar Los esperamos la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!